¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. ¡Se van a enfrentar el Villarreal y el Español! Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! ¡Envía el pase hacia el córner! ¡Directo a las manos del guardameta! ¡Víctor Sánchez! ¡Álvaro Monzález! ¡Consiguen mandarla lejos! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Cuando un portero ve venir semejante bólido, lo único que puede hacer es ver cómo entra! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡Ciani la manda en largo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué paciencia! ¡Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Menudo fogonazo! ¡Un portero se lo piensa dos veces antes de echarle la mano a eso! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Ahora deben remontar dos goles! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Busakio! ¡Otra vez se la lleva Nivan! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡El Villarreal golpea dos veces! ¡Lo coloca con un cómodo 2-0! ¡Abran González! ¡Un disparo seco! ¡Les han perdonado la vida! ¡Muy bien! ¡Muy atento al fallo de la defensa! ¡Eso es muy importante! ¡Nada! ¡Es como darse de cabeza contra un muro! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él! ¡Para apagar el incendio! ¡Y la juega en el largo! ¡El pase era bueno de verdad! ¡La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo! ¡Espero que esto le sirva para concentrarse más! ¡Ciat! ¡Otro ejemplo magnífico! ¡De solidez defensiva! ¡Menuda birria de pase! ¡Ciani! Balón en largo Hoy están que lo guardan todo Intratables arriba, intratables abajo La mandra en largo La desguita a través de la defensa No ha conseguido desbaratar la jugada Otra vez se la llevan y van Intenta superar la defensa por bajo Ha caído en el área El colegiado parece tenerlo fácil Y el colegiado pita la pena máxima La falta ha sido clara Y no admite lugar a dudas El árbitro ya le ha tomado la matrícula Lo raro es que no se la sacara Es una lucha tremenda a nivel psicológico Portero y lanzador juegan sus bazas Espanyol pudo hacer algo grande Y se quedó en nada Esa pérdida ha podido costarles muy cara Abraham González Ha tenido una picardía tremenda Para aprovechar este error Y la presión y el trabajo que ha hecho hasta ahora Son para quitarse el sombrero La verdad, yo me lo quito por lo menos Va a disparar Ha parado Sergio Asenjo A ver cómo plantean la jugada La defensa Desbarata la ocasión Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota La defensa la manda lejos esta vez Buena oportunidad Pero no entró Me parece que pecó de ambicioso Pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo Usakio Busca una fisura en la línea defensiva Bruno Balón raso al hueco Gran ocasión Un buen servicio aquí es medio gol Ese balón no va a llegar a su destino Mira El portero aleja el peligro Bien pescará el balón Oportunidad de gol Ver esa volea Se queda en nada Buena capacidad de improvisación Ha colocado el cuerpo perfectamente Y se ha sacado un tremendo disparo Veamos si alguien pesca un remate El esférico sale rechazado El esférico sale rechazado Se lanza a por la pelota Jonathan dos Santos Prueba el pase al hueco con toda la intención La defensa consigue despejar Se lo lleva por delante Se lo lleva por delante Intenta superar la defensa por bajo Ha entrado destiempo Y le pitan falta Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad En el marcador Dos a cero Los jugadores marchan ya hacia los dos Se da paso a los siguientes 45 minutos Ha golpeado el largo Bruno No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Un pase en largo Falta precisión Ha jugado al balón entre líneas El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Balón raso al hueco Dispara Ha fallado pero por muy poco Una jugada ambiciosa Sí Y es importante eso Pero también muy arreglada Porque para marcar desde ahí Es que es muy difícil Ha estado a punto De volver a mojar Es sin duda El tipo de jugador Que puede inventarse algo Cada vez que la pelota llega a sus pies La desliza a través de la defensa Busca una fisura en la línea defensiva Eso está muy lejos A veces sabes que la mejor opción Es intentarlo desde lejos Pero esta vez la ha salido mal Nada es como darse de cabeza Contra un muro Eso nos falta Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro además ¡Gracias! A ver quién aparece para recibirla ¡Bruno! La manda arriba Ha sido una combinación de buena presión defensiva Y poca determinación en el pase De ahí que el balón se haya quedado estancado En el medio campo ¡Bruno! Prueba el pase al hueco Con toda la intención ¡Balón largo por arriba! La desliza a través de la defensa Lo ha tenido suerte Con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero El Villarreal dispone de sus tres cambios Pelotazo en largo Jonathan dos Santos Manuel Trigueros La juega en largo Nada es como darse de cabeza Contra un muro Podrá respirar tranquilo Tras ese despeje Vuelca hacia la derecha Un balón largo buscando amplitud ¡Soldado! Muy, muy desviado Le ha faltado precisión Pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí Ha jugado el balón entre líneas Abraham González Le pega hacia adelante Y abre la banda Está colocado junto al banderín Sus compañeros esperan Se va por la línea de fondo Muy mal pase Musacchio Jonathan dos Santos Intenta superar la defensa por bajo Existe el contacto Y es el falta Bueno, ya sabía que estas acciones Le iban a acabar pasando factura Les ha puesto furiosos esa entrada El árbitro tiene mucho trabajo Tirará a puerta desde ahí Español Tiene que marcar como sea La defensa cumple Y aleja el peligro Eso les falta Amarilla de expulsión Es su segunda hoy Así que toda la culpa Hay que echársela a él solito El técnico mira al árbitro Pero debería mirar a su pupilo Los jugadores protestan airadamente Pero el árbitro Tampoco parece muy por la labor Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Hoy al árbitro también le ha parecido falta Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además Un pase en largo Falta precisión Víctor Sánchez Salva Sevilla Decide jugar por la izquierda Llega la ocasión Consiguen despejar Otra vez se la llevan Iván Ha jugado el balón entre líneas Tiene que ser tarjeta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Álvaro González Hace largo al hueco Salva Sevilla Balón largo a la banda Hoy están que lo bordan todo Intrazables arriba Intrazables abajo Se va a atrever Demasiado lejos Nada es como darse de cabeza Contra un muro Es saque de banda Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido El árbitro ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Nuevo centro El peligro ha pasado Salvió el balón Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Eso será saque de puerta Eso es saque lateral Meten ese balón largo Nuevamente de banda Parqueó falta Y el árbitro la señala Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro Además Un pase en largo Falta precisión ¡Soldado! ¡Adentro! ¡Es un gol! Madre mía Qué golazo Qué pedazo de gol Ha sido espectacular La brecha es ya De tres goles Que dejan casi Sentenciado el encuentro Fue increíble Cómo la pinchó La controló Y fusiló Con la calidad La que le caracteriza Ese remate Sentará cátedra Fue ver la pelota Ir a por ella Enganchar una magnífica Bolea para definir Con una calidad Déjame recalcarlo Exquisita El resultado Es de 3-0 Y tosonar el silbato El partido terminó Tienen mucha clase Y juegan con mucha autoridad Si siguen así Serán favoritos El Villarreal Tiene un equipo Con jugadores Que corren bien Con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho A ello